Fiesta del Fuego y en este año regresan más comprometidos con Santiago de Cuba. Yo estudié con el maestro Milian Gali Riveri y toda la información que yo he recibido aquí con el maestro y también participando en los carnavales desde el año 88 hasta el 95, entonces yo la llevé a Alemania y con los alemanes empecé a tocar eso. La conga oriental convirtió a estos estudiantes en osados profesionales del espectáculo. Antes eran solo mujeres y ahora ya tienen el entusiasmo de hombres como Lucas. Cumple el sueño de estar en Cuba y de festejar con los santiagueros la sabiduría de 500 años. Tenemos una mujer, una mona, una rubia que toca la corneta china y eso, bueno, es algo especial que eso también lo hacemos por primera vez, la otra vez todavía no estábamos preparados y además traemos un muchacho que anda en silla de rueda y su sueño era venir con nosotros a Cuba. Los toques de Takatún anuncian también otro encuentro que desde el festival reverencia a la música. El quinto simposio Pablo Hernández Balaguer reunirá especialistas de varias partes del mundo del 6 al 9 de julio. Siempre va a haber una sesión donde se van a presentar temáticas no solo de la historia de Santiago de Cuba. Por ejemplo, se va a unir una musicóloga o estudiante de musicología, Keren Palomo, que va a presentar un trabajo sobre lo que está pasando con la fiesta cubo-calambiana en las Tunas. Los detalles de la 35 edición de la fiesta del fuego están en manos de la prensa acreditada. Aumenta la cifra de países confirmados con el récord de 42 regiones. Santiago de Cuba merece el mejor de los espectáculos de la cultura que tanto identifica a sus hombres y mujeres. Diuber Farías y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.